Es un placer volver a colaborar en lo que va a ser la tercera edición que celebramos en nuestras instalaciones. Nosotros siempre estamos encantados a trabajar con las asociaciones que en estos tiempos necesitan el apoyo de todos. Como sabemos, son tiempos complicados. Empezamos a crear un fin de semana que habrá varias actividades que os lo explicarán, para que la gente venga y disfrute de lo que tiene la línea, que tenemos unas instalaciones que aquí para que la gente acoveche. Aparte de los visitas que vamos a tener, uno de los eventos principales que vamos a tener es una concentración de autocaravanas que esperemos que nos lleguen entre unos 80 o 100 unidades, que nos atrae gente de toda la parte, no solo de España, pero de más lejos. Y eso es, la gente que van a venir van a conocer nuestras instalaciones y la línea, todo lo que tiene que venir para conocerla. Os voy a pasar a David que os va a explicar un poquito más de las actividades que vamos a tener en este festival.